En el caso del Ruk, Rux o Rocho, hablamos de un águila de grandes proporciones, que se alimenta de animales como elefantes o rinocerontes y que causa estragos a los humanos. Perteneciente a la mitología persa, el Ruk también es mencionado en la mitología de la India y tiene cierta expansión en Occidente, mencionándose por ejemplo en las aventuras de los viajes de Simbad.